Quiero hacer un brindis por mi hijo José María y porque Dios bendiga su santa unión con Inesita. Ella es una niña sendosa, aunque un poco chismosita ella, pero... Brindemos por los novios, porque están hechos el uno para el otro. Hijos de buenas familias, con moral y con buenas costumbres. ¡Salud! 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 Y perdón, yo quisiera decir unas palabras. Te pongo aquí en el centro. Bueno, es un día muy importante para mí. Les quiero dar las gracias a todos por haber venido y quiero aprovechar para invitarlos a nuestro matrimonio, que va a ser en dos semanas. ¡Salud! Lourdes, me siento mal, me tengo que ir. ¿Qué te pasa? No te puedes ir, viniste a trabajar. Sí, sí, sí. ¡Ay! ¡Lourdes, querida, ¿cuándo llegaste? Ven, ven, ven a brindar con nosotros. Bueno, salud, por favor. ¡Viva los novios! ¡Bravo! Ana, ¿qué te pasa? ¿Es que acaso apesto? Oye, sí. Lo que pasa es que... ¡Titi! ¿Cómo puedes ser tan vulgar? No vayas a creer que aceptaría amanecer con un hombre como tú. Pero un hombre como yo es el hombre que tú te mereces. Alguien que te piense a cada instante. Es más, cuando yo recibí el tiro, adivina qué, estaba pensando en ti. Te hubieran matado y ya estarías en el infierno, pero por mentiroso. Puras excusas. Que si el frío, que si el balazo, que si los pensamientos, descarado. A ver, Anita, escúchame. Escúchame bien. Tú necesitas un hombre que te piense, que te quiera. Como yo. Es más, estoy dispuesto a pedirte que seas mi novia. ¿Novia? Las mujeres de la calle del consuelo no tenemos novios. Pero es que tú todavía no estás metida de verdad en ese oficio. En cambio, si te quedas conmigo, mira, yo te puedo ofrecer una casa espectacular. No, 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 no. No. Tú me convertiste en el hazmerreír de todo el mundo. No puede uno ser una buena persona y ofrecerte un techo por una noche porque ya quieres tomarte todo lo que no se te ha ofrecido, descarado. Fuera de aquí. No, perdona, escúchame. Te vas, Titi, vayas de mi casa. Te vas. No te quiero volver a ver en mi vida. Desgraciado. Eres un descarado. ¿Cómo que...? ¡No estremes! Francisco, ¿por qué le pusiste al periódico el diario La Verdad? Si permites que en tu cara digan que allí publican cosas falsas. No, 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 por favor. No, 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 no. No me refería a todas las noticias, sino a la mía con flor salvaje. Mire, señor gobernador. Francisco, además de ser el dueño del periódico, también es el editor. Y todo lo que allí publican, incluso su foto con flor salvaje, él las aprueba. Basta, Sara. ¿Y usted, como editor, deja que pongan a su prometida desnuda en una página completa, promocionando un burdel? Espero que estés feliz. ¿Hasta cuándo vas a dejarme en ridículo? Diana, no tiene sentido que haya regresado. Entiéndeme, yo no quiero estar atado a nada ni a nadie. Deja de hablarme como si yo no fuera nada para ti. Enrique, si insistes en separarte de Diana, voy a tener que echarte del periódico. ¿Tú piensas que con eso me vas a detener? No vas a ver ni un solo centavo de la herencia de tu papá. Es más, puedo hasta quitarte el apellido. Por favor, hazlo. Por favor, porque es que ese apellido, el apellido Lozada, casi me significa perder la única mujer que he querido en mi vida. Hazme un imeso favor, Filomena. Desiré a mí. Sara, cálmate. Y tú también, Francisco. Están muy alterados. No digan nada de lo que se puedan arrepentir después. Señor Lozada, ¿usted permite que la cocinera se mete en sus asuntos? Sí, porque la cocinera es mi mejor amiga, señor gobernador. Y me extraña que no la recuerde. ¿Sabe que no recuerde haberla visto en las 4P? ¿Las 4P? ¿Tú has pisado ese burdel? A ver, a ver, a ver, a ver. Yo los invité para conversar y pasar un grato agradable. Yo no quiero estar aquí. No quiero compartir con gente que humilla a otras personas porque son cocineras o porque trabajan, como dijo la señora, en un burdel. Y si a ustedes les interesa vivir en un mundo lleno de apariencias, pues se los regalo. Porque yo no quiero estar allí. ¡Vuelven las mujeres de las 4P! Acá estamos y acá, ¿no? ¿Qué tal? No se pierdan la reapertura de las 4P? Vamos a tener bailes, canciones, nuevas coreografías. Esto va a estar más caliente que tamal de desayuno. ¡Eso! Piruetas. Piruetas, ¿verdad que las 4P va a ser mejor que antes? ¿Va a ser tan buena como dicen? Mucho mejor que antes, mi querido Duda. Mucho mejor. Amanda, lo perdí. Lo perdí para siempre. Ya cálmate, Rocío. ¿Qué fue lo que pasó? Yo lo vi, Amanda, lo vi. Se va a casar en dos semanas con Inés. Estaban felices. Felices, perfectos el uno para el otro. Yo fui una estúpida, una estúpida porque me tuve que fijar en él. ¿Por qué? ¿Quién me dijo que podía soñar con alguien que no era para mí? Todos tenemos derecho a un sueño. Y el mío es ver crecer esta hacienda. No solo por mi familia, sino por el bien de todos ustedes. Y en ese afán de haber cumplido ese sueño, yo cometí un error del que no me voy a perdonar. Pero no fue su culpa, patrón. ¿Cierto que no? No, patrón. Cuenten con nosotros. Estaba escuchando, Sacramento. Todos están contigo. Te siguen apoyando. Gracias. Pero de todas formas les pido disculpas por la muerte de Toño. Él era un joven que no hizo sino trabajar para mantener a su familia y... y perdió la vida por eso. No, pero... ¿Cómo va a hacer justicia por Toño? Sí, patrón. Que nadie nos venga a humillar, Juan. Así es. Nosotros vamos a hacer que los petroleros y todo el mundo nos respeten. Porque nosotros nacimos en estas tierras. Y merecemos disfrutar de ellas. Sí, patrón. Estamos con usted, Juan. Cuenten con nosotros. Cuenten con nosotros. Pues, te cuento que Sacramento está dispuesto a darnos la pelea. Este documento es muy válido. ¿Quién fue el estúpido juez que se puso en mi contra? Eso no importa ahorita, Rafael. Lo importante es que no podremos tocar esas tierras hasta que... Bueno, se solucione lo de las muertes o lo de las firmas. Eso podrían ser perdidas millonarias, Peter. Si la company no va a hacer nada, yo no me voy a quedar con los dos cruzados. ¿Lo viste? Rafael acepta que por primera vez perdiste. Y que esa acramente se salió con la suya. ¡Gracias!